Música Este tremendo dúo que me acompaña aquí directamente desde Puerto Rico para República Dominicana Zion y Lennox, ¿cómo están? Hey, muy emocionados, contentos de esta noche, ¿verdad? Vamos a tener nuestra primera presentación en el canal Vegano 2012, la CETI y la L junto con Requiem y Kenway y también con Cuyuela Bien chicos, ustedes dicen ser los verdaderos, ¿hay personas falsas en este mundo? ¿hay personas falsas en este género? Sí, siempre en todo, la vida es así, pero bueno, eso no se supone que nos detenga a nadie, a ninguno de nosotros Simplemente seguir trabajando, seguir enfocado, seguir haciendo música, que es lo que la gente quiere No tenemos nombre, no hay nombre, no hay tiradera directa Cada verdadero con nosotros mismos, con el estilo de música que nosotros hacemos Es un nombrecito bien chévere que también crea un poco de controversia y de curiosidad O sea que sabemos que lo hicimos bien, fue buena decisión En algún momento de su carrera ustedes se separaron, a pesar de que iniciaron con muy buen pie Les fue excelente, ¿por qué tomaron esa decisión y por qué decidieron volver? Porque la química perfecta estaba obviamente en la unión de nuestras dos voces Simplemente que quisimos tomar un tiempo para desarrollar ciertos proyectos individuales que teníamos Y seguro da mucho más resultado el dúo, somos más fuertes unidos y eso es lo que, ¿sabes? Lo comprendimos, me paran los pelos hablando de esto y todo Pero es algo bello, es algo bello cuando están la C y la L juntos Bien chicos, ustedes tienen temas con un dominicano ¿Ya tenían algo por ahí? ¿Con Omega? ¿Vuelven con Omega? Sí, sí, estuvimos compartiendo escenario el viernes en la capital allá en Club África El fuerte, ¿verdad? Se trepó con nosotros en escenario e interpretamos el tema del camino Que está sonando fuertísimo, un tema muy bueno Así que pendiente, también hemos trabajado con Vaquerón El Cata también tenemos unas propuestas por ahí musicales pendientes Y siempre, ¿verdad? Dispuesto a trabajar con nuestros hermanos dominicanos Eso es así, al público siempre hay que darle lo mejor Ahora pues este disco viene un poco más diferente Vamos a hacerlo un poco más corto Pero con el mismo sabor, con la misma fuerza de Zion y Lennox ¿Con qué viene Zion y Lennox en este nuevo disco? Con mucho reggaetón, mucho reggaetón romántico Lo que es la línea de Zion y Lennox Muchos perreos, sandungueos y mucho amor Mucha gozadera, estamos dejando un poquitito el despecho a un lado Porque la gente está en gozadera, en pasarla bien Los tiempos están para disfrutar y gozar Y no para estar llorando por nadie Ni quedando en la casa, en amargura y tristeza Es verdad, ¿y si ustedes lo votan? ¿Ustedes han pedido perdón algún día? Sí, yo sí, yo he pedido perdón ¿Tú has pedido perdón? Hay que pedir perdón y venir así, capipajo ¿Cómo ustedes se hacen para compartir el tiempo? Entre familias, entre todo este trabajo que tienen Que es bien arduo, que coge muchísimo tiempo Bueno, pues tratamos cuando estamos en la isla Los otros días estábamos compartiendo el set de Zion Él me llamó, mira, estoy aquí en tal lado Llegale, yo dale, voy por ahí Y así, así por el estilo, estamos tratando de juntarnos más Nuestro rato libre Que en realidad pues lo usamos para compartir con nuestra familia Pero también pues estamos comunicándonos para compartir más Sí, tengo tres varoncitos Desafortunadamente pues no vivo con ellos Dos de ellos están en los Estados Unidos El chiquitito es el que está en Puerto Rico Que siempre, como dijo Leno Siempre que estamos allá en la isla Tratamos de compartir con la familia lo más que podemos Y pues son mi luz, son mi adoración Los amo con todo mi corazón Y pues todos estos sacrificios que hacemos es por ellos Por nuestra familia Para que estén bien y no pasen por las necesidades Que en algún momento nosotros pasamos O pues por garantizarles un buen futuro Seguimos hacia lo que es Venezuela Vamos a estar en Texas, en Estados Unidos Después vamos a Colombia Seguimos a América Latina Por ahí para abajo, la set y la n Sin parar Sin parar y es así Esta es su casa Muchísimas gracias por compartir con nosotros Esto fue para todo el público de Arte y Medio Que son bien seguidores de este género Y por supuesto de ustedes Un placer Muchas gracias Que los bendiga Oye y nos siguen en el Twitter Arroba Zion y Lennox PR You know Y nos siguen en el *** Esto fue Control deformation Dios ya lo entró Y nos siguen en el enero Y nos siguen en el Twitter Bay